Buenos días, en el estado azul se espera que el día de hoy inicie lo que es el patrullaje inteligente. Se han establecido 49 cuadrantes para disminuir los delitos en el estado. Específicamente en Maracaibo se han priorizado 8 parroquias y el propósito es bajar el índice delictivo en la entidad.